Y bueno mis hermanos llegamos a la segunda parte de este video de cómo pintar en madera La vez pasada nos quedamos aquí porque el aerógrafo se nos descompuso Ahorita ya le dimos una buena limpiada, vamos a tratar de pintar otra vez Y si no te lo quieres perder ya sabes dale like, suscríbete y vamos a darle papa Y bueno mis hermanos vamos a terminar este trabajo, es un Frankenstein o Frankenstein como se diga Ya transferimos la imagen a la patineta, a la madera donde estamos aprendiendo a pintar Vamos a usar un color morado o un color púrpura, entonces vamos a terminarlo, vamos a completarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno mis hermanos vamos a hacer una pequeña pausa aquí Como te das cuenta ya está agarrando un poquito más de forma nuestro trabajo Y bueno como lo estamos pintando, obviamente es con un solo color, es el color morado o púrpura Este lo que estamos haciendo para sacarle los brillos, como tu te estas dando cuenta en el video Y en algún video también lo puse es usar la goma borracha, es esta verde, esta azul también se llama goma borracha pero es de una punta más suavecita Y para sacar como los poritos estos que se ven aquí estamos usando lo que es la goma eléctrica A ver si te lo dejo al final del video, a ver si te lo dejo al final del video el enlace para que tu vayas y veas como se usan estos materiales Entonces ahorita vamos a terminar de pintar lo que es el morado Ahorita vamos a seguir con la frente y con el pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que quedaron bastante bien las sombras, los brillos y las partes más oscuras Creo que se ve bastante, bastante bien Nada más lo usé con el color morado, con un color púrpura Ya no usé otro color Ahora sí que con el mismo color di sombras, di brillos Y puse las partes más oscuras de ese trabajo La verdad es que me gustó demasiado, me gustó bastante Ahorita lo que nos falta hacerle es lo que es el fondo Y bueno mis hermanos, iba a dejar la patineta en blanco Pero se me hacía mucho espacio y siento que le hacía falta algo Estuve pensando que hacerle, pensé hacerle en el fondo el castillo de Frankenstein ahí con unos rayos Bueno, ustedes saben que no tengo mucho tiempo para estar tal vez detallando o haciendo un poquito mejor los trabajos Entonces pues decidí hacerle unas cadenas cruzadas Aquí ya llevo tres cadenas cruzadas Estas sí las estoy haciendo con plantilla Las estoy haciendo con papel transfer Ahorita la andamos tapando y la andamos quitando Y andamos haciendo el efecto pues Vamos como de metal Ya saben, respetando brillos y sombras Vamos a terminarlo Vamos a quitárselo Vamos a terminar las cadenas Y vamos a ver como queda este trabajo 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 Vamos a subir y Gracias por ver el video. Y bueno mis hermanos ya le dimos un retoque más, quitamos lo que es el papel transfer y le dimos un toque con el aerógrafo para que no se notara mucho la plantilla. ¿Cómo ven este efecto de las cadenas? Se ve bastante bien, se ve bastante bonito, me gustó mucho. El color morado también me encantó, se ve bastante bien. Pero bueno, espero me dejen en la parte de aquí abajo sus comentarios si les gustó o no les gustó este trabajo. Y lo que me gusta de estos trabajos es que los hacemos a mano alzada. No usamos plantillas, la verdad quedaría mucho mejor con plantillas. Pero me gusta hacerlos así como regularmente se dice a mano alzada para tal vez agilizar un poquito más la mano. Y pues bueno, me encantó porque de pasar de esto a esto, pues es fabuloso. Espero les haya gustado, en verdad déjenme sus comentarios en la parte de aquí abajo, denle like, suscríbanse, compartan estos videos y denle a la campanita para que no se pierdan los siguientes videos. Y bueno mis hermanos, antes de despedirme quiero mandar a saludar a Mimalúa, a Oscar Pérez, un saludo tocayos desde Cuacalco, a Scanner1, saludos mi carnal, siempre pendiente de los videos. A Javier Manríquez, seco seco amigo, unas manitas, unos likes y unos aplausos nos pone. A Carlos Andrés, un saludo desde Colombia. A Rodolfo López, un saludo hasta Argentina mi hermano. A Julián Martín, un saludo desde España, ahora si nos mandaron a saludarte de varias partes, nos mandan desde Colombia, desde Argentina, desde España. Un saludo desde Celaya, Guanajuato, a Ramse Rangel. Un fuerte abrazo a Mariano Serrano, manda un saludo solidario a Venezuela por las elecciones libres y transparentes. Un fuerte saludo a Ángel Tapia, desde Victoria, Tamaulipas, a Héctor López, desde Veracruz, a Abel Aguilar, desde Acapulco, así como no, espero ya regresar a Acapulco. J.A. Hernández, chingón como siempre, máster. Rolando Rospiglossi, saludos desde Bolivia. Juanqui Mendoza, el que es perico donde quieres verde, en cualquier mecate tiende. De Chulada de Arte, carnal, saludos desde Jalisco. Alexis Esparza, un saludo hermano desde el estado de Zacatecas. Un fuerte abrazo a Neto Aguilar, mi amigo Neto. Bueno, él es uno de los suscriptores y un amigo que desde hecho nos acompaña desde que llevábamos 300 o 500 suscriptores. La verdad, te agradezco mucho amigo Neto por seguirnos apoyando y seguir adelante en este arte. Espero verte un pronto, sé que eres de Puebla. El día que me di una vuelta por allá seguro te vas a ver amigo. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Baglio José. Saludos desde Costa Rica. A darle papá, pues a darle. Un fuerte abrazo a mi buen amigo Víter Maldonado que nos pone super mi hermano. Excelente trabajo, me gusta mucho el diseño. A mí también me gusta mucho tu trabajo amigo. Ahora que empecemos a hacer algunas entrevistas, pues ya habíamos quedado que vamos a ir a ver algo de tu trabajo. Y bueno, pues estos son algunos saludos. Estos saludos pues nos los mandan al grupo de Aerografía Mano de Mono que en el link te lo dejo en el primer comentario. Y bueno mis hermanos, por mi parte es todo. Ya saben, mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando banda. Bye bye. Bye bye. Bye bye.